...pisan callos y hay reacciones destempladas para poder evitar que investigue. No, no, yo creo que Tejada está haciendo un buen papel y en todo caso, Tejada no es el dueño de la comisión. La comisión la conforman varias personas. Tejada es el presidente y es un voto más. Punto. No le echemos la culpa ni de los defectos ni de las virtudes solamente de una persona, sino a toda la comisión. ¿Qué tal?